¿Qué es lo que queremos pedirle a la comunidad? Sí, lo que queremos pedirle a la comunidad, todos aquellos que hayan estado empadronados años anteriores, que se lleguen a la sala asistencial, para saber si siguen en el padrón, porque la provincia hizo una depuración. ¿Por qué? Porque la tarjeta social ahora está dirigida a los indigentes. ¿Quiénes son los indigentes? Son los que ganan menos de 4.930 pesos. Si en un hogar hay dos que tienen pensión y superan ese monto, la provincia seguramente le ha dado la baja. Pero necesitamos que se lleguen a las salas asistenciales o a la secretaría, que tenemos un nuevo lugar, que es 9 de julio 47, frente a la que le he citado en Peralta, que se lleguen para confeccionar 5 hojitas de documentación que tenemos que enviar a la provincia para que la provincia nos envíe las tarjetas. Entonces necesitamos que se lleguen, que chequeen si alguien no está en el padrón o estuvo y considera que está dentro de esa franja, completamos lo mismo la información, que se llegue lo mismo, porque eso lo enviamos a la provincia para que puedan reconsiderar casos puntuales. ¿Esto es factible en todas las salas asistenciales o puntualmente en alguna? No, en todas están los padrones, así que si lleguen a verificar, a poder ver si están, y si están que se acerquen a la secretaría de manera urgente para confeccionar la documentación y poder enviar la corda. Recordemos cuál es la finalidad del uso que se le da a la tarjeta social para lo cual fue creada. Sí, es para comprar alimentos, son 17 productos, va a tener un plus por única vez este mes, por el mes de diciembre, que van a ser 200 pesos más, o sea que van a ser 830 pesos. ¿Por qué 30? Porque hay comercios adheridos a la Cámara de Comercio, donde le hacen una rebaja, creo, del 3 o el 5% de los productos, y eso equivale a unos 30 pesos más. Son 17 productos, todos productos alimentarios. Los productos que no están, es el producto de la leche, porque están en otro programa, que es el programa Más Leche, Más Proteína, por ejemplo, como el que tiene Salacuna. ¿Se sabe en Río Tercero, según los últimos padrones, o antes de la depuración, más o menos qué porcentaje de la población, o qué números estamos manejando, para conocer también la realidad de indigencia que hay en la ciudad? Los parámetros que tenemos son distintos a los que tenemos en Nación. Nación tiene un 6% de indigencia. Nosotros, a partir de los datos que tenemos propios y provinciales, llegamos al 1,2%. Bueno, eso también refleja el trabajo de inclusión y de promoción, siempre intentando resolver los problemas sociales con trabajo y no de los subsidiarios. El subsidiario no ayuda, termina siempre negando las capacidades del otro. Por eso siempre intentamos afrontar los problemas, involucrando a la gente, que sea actora de su propia historia y no alguien pasivo que esté esperando que el Estado les resuelva los problemas. ¿Con qué documentación se tiene que hacer presente para que directamente ya puedan empadronarse, para que no tengan que ir a averiguar y volver a casa? Con el documento, nada más. Con el documento le completamos todos los datos que pide, se hace un diagnóstico muy amplio, es un informe socioeconómico, en las condiciones habitacionales, educacionales, cuántos hijos tiene, una base de datos importante que también a nosotros nos sirve. Y bueno, eso es lo que se envía a Córdoba para que podamos obtener la tarjeta de manera, esperamos, inmediata. ¿Hay un plazo para realizar esto? No, pero si se demoran, no vamos a llevarle las planillas y si las planillas no llegan, bueno, se va a demorar después poder retirar la tarjeta personal que requiera, digamos, el trámite. Bien. ¿Cada cuánto tiene que ser actualizado cuando lo solicitan desde la provincia por tema de padrones o la persona sabe que todos los años esto debe ser actualizado? No, en teoría es la provincia la que solicita. Suponemos que una vez que mejoren las condiciones, tendría que ir modificándose también el padrón, porque suponemos que al mejorar la condición social o económica del país o de la provincia o del municipio, esperemos que también mejore la de la gente, porque si no mejora de la gente, la verdad que seguimos siempre en un círculo vicioso que es el de la pobreza, el de la indigencia, sin resolver los problemas. Y la única forma de resolver los problemas es generando trabajo, porque el trabajo es el mejor organizador social. Entonces siempre hay que apuntar a eso, que la gente tiene capacidades, tiene inteligencia, tiene saberes y hay que trabajar desde esas perspectivas, nunca subestimando a la gente, sino trabajando con la gente y con sus capacidades.